15 minutos pasan de las 9 de la mañana y el tema de la decisión del Gobierno Nacional de enviar los pliegos del juez Ariel Lijo para proponerlos como integrante de la Corte Suprema, sigue siendo un tema de análisis, sigue siendo un tema de polémica dentro del Congreso. Ayer, por ejemplo, en la entrevista que tuvimos con Juan Carlos Pagotto, él es integrante de la Libertad Avanza en el Senado, se mostró en contra. Y los que también están mostrando una posición contraria al Ejecutivo es la UCR. Estamos en contacto con el diputado nacional Fernando Carvajal para conocer cuál es, por lo menos, la mirada de un sector del radicalismo. Fernando, ¿qué tal? El gusto en saludarte, Jorge Mouria acá. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Un gusto para mí. Bueno, parte del radicalismo, gran parte, ¿están en contra de esta propuesta del Gobierno Nacional de proponer a Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema? ¿Cómo es esto? Sí, sin duda que sí, y supongo que finalmente va a tener que ser todo el partido radical el que va a tener que expresar su oposición a la nominación del hijo. ¿Por qué? La verdad es que es muy difícil encontrar argumentos que puedan justificar la designación del hijo como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay objeciones de diferente tipo. Empecemos por las de carácter personal. Como dijo el doctor Gil la Vedra, para ser ministro de la Corte tenés que ser una persona intachable y tener una carrera intachable. Y claramente este no es el caso del hijo, sobre quien pesan sospechas y denuncias muy concretas sobre su patrimonio, por ejemplo, que fue sobreseguido de la causa casi sin investigación, justamente por uno de sus colegas, de Comodoro Pi. Y acá también hay objeciones respecto a lo que dijo representa. Y dijo representa la justicia federal de Comodoro Pi, que ha sido uno de los nidos de impunidad y de corrupción de este país durante los últimos 40 años. Es una de las deudas pendientes del sistema democrático, que por cierto estamos en proceso de empezar a salvar, porque la salida a ese nido gordiano que es Comodoro Pi es a través de la reforma procesal penal que divida el poder de investigación criminal entre jueces y fiscales. El problema de Comodoro Pi es que es un fuero donde el poder de investigación está concentrado en muy pocas manos, con mecanismos de control muy escasos. Y esto ha producido que personajes como el hijo que han hecho de la negociación con el poder un modo de subsistir dentro del sistema, hayan encontrado el cauce para expresarse. ¿Hay alguna alianza entre la libertad de avanza y el kirchnerismo en todo esto? Mirá, está muy claro que si la postulación del hijo logra consenso en el Senado, es porque existe esa alianza de impunidad entre la libertad avanza y el kirchnerismo, que esperemos no se concrete. Yo creo que esa alianza está en cierne, está en preparación. Hay gestos preparatorios de esa alianza. Vamos a hacer todo lo posible para que no se concrete. También debemos decir que hay algunos miembros de la libertad avanza, y voy a reivindicar en esto al senador formoseño, Coltroni, más allá de lo que pasó el otro día, quien en este tema muy valientemente dijo desde el día uno que no va a apoyar la candidatura del hijo. Y tiene una razón muy concreta. Dijo, una de las troperías que cometió en el cargo fue haberse desprendido de la causa de Gil Benfran, gobernador de Formosa, vinculado a la causa Chicone, y mandársela a Formosa para que en 24 horas Gil Benfran allí sea sobreseído. Entonces, en Formosa sabemos muy bien quién es el hijo y cómo opera el hijo, porque lo vivimos y lo padecimos. Entonces, digo, la verdad es que esta alianza política, es evidente que hay un intento de construir esa alianza, pero vamos a intentar neutralizarla, porque realmente necesitamos empezar a dar un mensaje hacia la justicia de que los jueces que vamos a premiar, los jueces que van a subir a los andaribeles superiores del poder, son los que actúan correctamente luchando contra las organizaciones criminales, sean de corruptos o sean de narcotráfico. Pero si nosotros premiamos a quienes negocian con el poder, nos va a ir muy mal. En ese sentido, Fernando, ustedes elevaron un pedido expreso a la cúpula de la UCR para que convoque a una especie de cónclave para marcar posición. Claro, porque te hago una ligera corrección. La postulación de estos candidatos todavía no se ha concretado. Lo que se ha iniciado es un proceso público que está reglamentado por un decreto del Poder Ejecutivo, donde el Poder Ejecutivo, que es quien hace la propuesta, antes de concretar esa propuesta ante el Senado, somete a consideración de las sociedades, de las organizaciones sociales, esa idea que tiene. En ese proceso estamos. Por eso es que nosotros le hemos pedido al Comité Nacional del Radicalismo, como organismo máximo de conducción, que le pida al presidente que no avance con estas nominaciones, porque realmente no es el modelo de justicia que queremos construir. Esperemos que el Comité Nacional haga la reunión correspondiente, pero sobre todo fije una postura muy clara de que un juez, como Ariel dijo, no es lo que el radicalismo está dispuesto a acompañar para conformar la Corte Suprema. ¿Y qué pasa, Fernando, dentro del radicalismo? ¿Ustedes tuvieron contacto, por ejemplo, con la UCR, con Vichy, por ejemplo, como para ver un poco cómo está el termómetro adentro del bloque en la Cámara Alta? Bueno, no ha habido pronunciamientos públicos, así que justamente nosotros lo que esperamos es que empiece a haber estos pronunciamientos públicos. ¿Te escuchabas recién decir que otro senador de la Libertad de Avanza se habría pronunciado? Claro, Pagoto. Sí, sí, él propone una mujer, por ejemplo. No dio el nombre puntual, pero dijo que hay otros más calificados. Es que este también es el tema de discusión que está pendiente, porque más allá de las objeciones personales al hijo, en el caso del otro candidato al gobierno, que es García Mancilla, la verdad es que no hay objeciones personales a él. Digo, uno puede gustarle más o menos, en lo personal no me gustaría demasiado, porque es un hombre de pensamiento extremadamente conservador y de derecho, pero la verdad es que no hay cuestionamientos ni a su capacidad, ni a su proyectoria, ni a su integridad. Por lo cual sería un hombre que en sí mismo no tendríamos por qué cuestionarlo más allá de, reitero, estas diferencias ideológicas que de todo modo habría que reconocer que está en sintonía con la ideología del presidente, por lo cual sería razonable que proponga este nombre. Ahora, el problema es, perdón, termino esto porque es importante, es el presidente, no es que designa a quien quiere, el presidente tiene la obligación de tener una visión institucional, de que se conforma una corte que va a influir en los próximos 10 o 15 años, y no podemos tener una corte que esté integrada solo por hombres y solo por el país central. Si avanzan estas postulaciones vamos a tener tres jueces porteños y dos jueces de Santa Fe. Quiere decir que el norte del país está ausente, que la Patagonia argentina está ausente, y no es una cuestión de representación geográfica política, tiene que ver con que es necesario que en la corte esa diversidad de historia, de pensamiento, en lo ideológico, en lo geográfico, en lo histórico, esté presente, porque la misión de la corte es interpretar la constitución teniendo en vista la evolución de la sociedad. Y esta enorme tarea tiene que hacerse necesariamente con pensamientos diversos. Y eso no va a suceder si tenemos una corte de cinco hombres, y todos en la Argentina central, donde se invisibiliza el país profundo, que tiene otras escalas de valores y otras vidas sobre la realidad. Claro. Justo en el día de ayer se pronunció la Corte Suprema rechazando dos planteos contra el DNU de Javier Milei. Y la pregunta, Fernando, tiene que ver qué es lo que está pasando en el Congreso, con por lo menos esta decisión del oficialismo de no avanzar, con esta media sanción que tiene del Senado, y en el mientras tanto también congelada la discusión de la ley bases, por lo menos no se ha convocado al plenario de comisiones. Bueno, digamos que la discusión de la ley bases está congelada porque el gobierno no concreta ningún proyecto. La ley de paquete, el famoso paquete fiscal, no ha sido reenviado al Congreso. Y respecto a la ley bases, que es una gran melange donde hay de todo, que ya sabemos que todo así no va a salir, el gobierno sigue omitiendo establecer un orden de prioridades, de urgencia o de preocupaciones. Entonces seguimos navegando entre miles de artículos sin saber sobre qué aspecto concretamente el gobierno quiere avanzar. Porque un día avanza en uno y después retrocede los casilleros y esto se ha convertido en un juego interminable. Fue esa mala praxis lo que llevó al fracaso del primer intento. Pensamos que había aprendido. Sigue sin aprender porque sigue sin concretar proyectos y sigue sin llevar la discusión de la ley bases al Congreso, que es donde debería suceder. ¿Impacta eso la discusión interna dentro de la libertad avanza en esta mesa de discusión? Mira, no sé si la interna de la libertad avanza en el marco del Congreso, porque la verdad que lo que uno percibe es que los diputados en general de la libertad avanza, y esto no lo digo peyorativamente, no tienen gestión propia de esta cuestión. Es la mala praxis, la impericia del gobierno, del jefe de gabinete, del ministro del Interior, que han adoptado una metodología que ya fracasó y que no logran avanzar. En todo caso, yo diría, los diputados de la libertad avanza no tienen volumen político que les permita avanzar en negociaciones para ir cerrando estas cuestiones, porque el gobierno claramente no se nos da. Y el peso que tiene, ¿no, Karina Milei, en la toma de decisiones, o no? Sí, el problema es que ese peso, evidentemente, no baja hacia toda la estructura con igual firmeza, y esto se vio muy claro en la Comisión de Juicio Político, que todavía es un conflicto abierto, que seguramente esta semana vamos a tener menos capítulos, porque es un tema que no está cerrado, porque quienes participamos, la mayoría de los que somos miembros de la Comisión, entendemos que la Comisión de Juicio Político está debidamente constituida y con sus autoridades electas, y solamente, mire, perdón, el presidente de la Cámara, Menem, entiende que no. Ahora, el problema es que el presidente de la Cámara no tiene patrullas legales para convalidar o no el funcionamiento de las comisiones. Entonces, esto no deja de ser un conflicto abierto. Y en ese contexto, digo, hay un sector de la libertad avanza que está actuando con autonomía de lo que vía Karina Milei. Fernando, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Ha sido un gusto, muchas gracias. Hasta luego. Fernando Carvajal, diputado nacional por la UCR, pasaba por mañana así.